En la sede del Comité Directivo Estatal del PRI, el director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento Capitalino, Jaime Chalita Zarur, registró su precandidatura por la segunda fórmula para el Senado de la República. Acompañado por un nutrido grupo de seguidores que incluyó Porras y Mariachi, afirmó que acudió a registrarse, al decirse convencido de que para los cargos de elección popular se requiere ya de la participación de nuevos ciudadanos. Nosotros los mexicanos que construimos este país, mujeres y hombres, no lo construye una persona, no lo construye un candidato, lo construimos todos los que trabajamos todos los días y a eso aspiro, a que en el trabajo compartido, fundado en el bien común que sí existe, pues podamos engrandecer nuestra patria y que esta patria que nos da de todo a todos la honremos con el amor que le deberíamos de tener. Chalita Zarur, resaltó la urgencia de rescatar al país y de encontrar los equilibrios que le den progreso al afirmar que la polarización a nadie le sirve. Afirmó que hoy en día la política que se está ejerciendo debe ver por todos los sectores de la población, pero también buscar leyes que beneficien a todos los mexicanos. Mentira que este país se construye en los anhelos de una sola persona, mentira que este país es de un solo dueño, este país es de nosotros y tenemos que ir por él, tenemos que rescatarlo y rescatar no solamente oportunidades para jóvenes y adultos y tenemos que encontrar los equilibrios que nos den el progreso, porque la polarización no le sirve a nadie, es decir, la política que se tendría que estar ejerciendo tendría que estar contemplando a todos los sectores de la población, de todas las edades. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.